¿Tú no pasas de una oferta de Arabia de 20 millones, 25 millones para Benzema a 100 en dos meses? Eso es porque ha ocurrido algo. A mí me cuadra que después de Cristiano Ronaldo, al año siguiente, tienen que haber un golpe encima de la mesa. Y si no viene Messi, hay que traerse a Benzema sí o sí. Y tiene mucho caché ahí. En Arabia pensaban que Benzema echaban cuentas para la temporada siguiente porque era lo que les dijo el propio Benzema. Porque tenía un año más de contrato. Bueno, pero olvídate de contrato. Con lo del balón. No era efectivo ese año. Pero olvídate de contrato. El contrato es... No, no, pero que el obstativo de Benzema, con el balón de oro le dijo el marí. Tú si quieres puedes un año más. Pero el contrato es lo de menos, quiero decir. O sea, que es un vínculo y el marí se... Benzema tenía una idea de irse en 2024 a Arabia e irse a vivir Arabia. A vivir Arabia. A vivir. Sí. A mí me dicen que no... Gente de Arabia me dicen que no tenían seguro que Benzema fuera en 2024, antes de esta oferta, a jugar al fútbol. ¿Como embajador o como...? ¿Como embajador? A vivir Arabia Saudí. Él es musulmana, además. Por cultura tiene... Y a mí me dicen que ayer por la noche, Benzema estaba bastante más cerca de quedarse en el Real Madrid que de irse. Lo que ha pasado hoy no lo sé. A mí hace un rato me han dicho, Benzema ayer por la noche quería quedarse en el Madrid. O estaba más cerca de quedarse que de irse. Lo que pasa es que todo se va moviendo. Tienes un gente en Arabia, le van diciendo como está, y al final tienes una oferta muy grande que te va comiendo la... Parece una tontería, pero el tema de Arabia para Benzema no es lo mismo que para Cristiano o Messi. Al final recordemos las raíces de Benzema, y eso sumale su religión y el cariño que tiene en ese país. Es muy normal que en un futuro se quisiese mudar a Arabia, y si encima te vas cobrando una pasta. Y lo que verdaderamente es importante, que a muchos se le olvida es que el Al-Tihad, ha ganado la Liga Saudita y tiene billete junto con el Al-Naser para la Champions de Asia, más conocida como la AFC, y eso te puede dar un billete para el Mundial de Clubes.